La información ahora tiene que ver con el balneario Los Positos, este es un parte oficial de la Municipalidad del Partido de Patagones. El mismo da cuenta que está interrumpido el acceso a ese balneario en el Partido de Patagones. El comunicado dice de manera textual, La Dirección de Defensa Civil de la Municipalidad de Patagones y la Delegación de Strudel informan a la comunidad que el acceso a la Villa Balnearia de Los Positos por el camino de la costa se encuentra interrumpido. Dicho impedimento se debe a las condiciones climáticas y la SUD está registrada sobre el sector en las últimas horas. Lo que no dice esta parte de prensa de la Municipalidad de Patagones es hasta cuándo estará cortado. En principio, a esta altura de la noche, miércoles 30, está cortado al tránsito vehicular. Metalúrgica Sao Cor. Somos fabricantes de cortinas metálicas, de aluminio y acero inyectado. Automatización de portones, cortinas estándar, blindadas, microperforadas, acero inoxidable, galvanizadas, ventas de motores y repuestos, con un servicio post-venta y todo asesoramiento personalizado. Comunicate al 292015308027 o encontrarnos en Facebook como Sao Cor. O en nuestro local, Antártida Argentina 3396, San Antonio Oeste, Río Negro. Porque lo más importante es lo que hay detrás de la cortina. Bicicletería Marcelo. Amplia variedad de bicicletas, los mejores precios, todo en accesorios. Además, mantenemos y reparamos tu bicicleta con atención personalizada. Te asesoramos porque somos ciclistas igual que vos. Visitanos sin compromiso en 7 de marzo 176 de Patagones o en Caseros 1314 de Viedma. Bicicletería Marcelo.